Música Recientemente, José Emilio aseguró que el novio de Ana Bárbara, su exmadrastra, maltrataba a sus hermanos. Hace algunas semanas, José Emilio Levi realizó unas fuertes acusaciones en contra de Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara. De acuerdo con el joven, Muñoz maltrataba físicamente a sus hermanos. Recordemos que la famosa cantante fue madrastra de José Emilio y lo cuidó tras el fallecimiento de su madre, Mariana Levi. Si bien con el tiempo la celebridad se separó de su padre, el pirro, José Emilio y ella siguieron en contacto hasta que se distanciaron por los malos tratos del joven. Tras las declaraciones del nieto de Talina Fernández, la intérprete Ana Bárbara le mandó una contundente advertencia a través de su abogado, Guillermo Poz, quien también está manejando la demanda que interpuso en contra de su hermano, José Francisco Ugalde. Por violencia intrafamiliar. Es mayor de edad y todos los comentarios que ha realizado ya lo hacen responsable directamente como si fuera adulto. Entonces va a tener que poner mucha atención en eso porque las implicaciones y repercusiones que puede tener son serias. Guillermo Poz, abogado de Ana Bárbara. Ariel López Padilla habla de la polémica entre José Emilio y Ana Bárbara. En medio de toda esta polémica, Ariel López Padilla, primer esposo de Mariana Levy, tuvo un encuentro con la prensa donde dejó entrever su desacuerdo ante las acusaciones del joven. En primer lugar, él es muy joven. En segunda, la mamá de José Emilio ha sido Ana Bárbara. Los hijos somos ingratos. No dimensionamos. Hay que guardar un poco la prudencia. Saber manejar tus acusaciones con sentido común. Ariel López Padilla, asimismo, puntualizó que cada persona tiene el derecho de escoger a su pareja y se debe respetar. Una opinión externa dificulta más los procesos, dijo. La celebridad también recordó que la intérprete de Fruta Prohibida trató muy bien a su hija, María Paula, y aseguró que era una mujer fuerte y trabajadora que podía tomar sus propias decisiones. Ariel López Padilla cree que José Emilio no debe opinar sobre el novio de Ana Bárbara. Durante la conversación, Ariel sostuvo que los hijos no pueden meterse en las elecciones de pareja de sus padres, pues mencionó que, al final del día, ellos se van. La pareja es el núcleo fundamental. Los hijos son parte del segundo círculo. Al final, los hijos se van. Entonces, ¿con quién vas a vivir al final de la historia? Los hijos siempre van a tener resistencia. Las relaciones son de mutuo acuerdo, mencionó. Para finalizar, habló un poco de la relación que existe entre su pareja actual y su hija. Además de mencionar que, así como los hijos no pueden opinar sobre las parejas de sus padres, estas tampoco pueden decir nada sobre ellos. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!